Saludos, amigas y amigos, bienvenidos. Vamos hoy a hablar de un nuevo punto del manuscrito de Magdalena. Bueno, pues nos había dicho Magdalena en el punto precedente que quería hablarnos sobre la magia sexual del culto de Isis y las alquimias de Horus. Y así que ese tema se había quedado pendiente y vamos a ver qué nos dice con respecto a él este manuscrito de Magdalena en el punto 11 que es el que vamos a abarcar hoy. Las alquimias de Horus se refieren a un cuerpo de conocimiento y de métodos para la alteración del cuerpo K. Habíamos dicho en algún vídeo anterior que el cuerpo K es ese cuerpo energético. Es más, somos más ese cuerpo K que ese cuerpo físico que aparentamos ser. En esta visión, cuando K, independientemente de que el cuerpo físico refleje, manifieste, informe de esa realidad psíquica en la que nos desenvolvemos. Es un reflejo, el cuerpo es un reflejo, una manifestación, una exteriorización de una realidad mental. En esta visión, cuando K se corporeiza o adquiere mayor luz y energía, hay un incremento en el campo magnético de uno mismo. Y lo que el iniciado desea se manifiesta más rápidamente. La fe permite que nuestros deseos se cumplan de manera inmediata. Porque ya no es una mentalidad de escasez, de negación de nosotros mismos, de negación de nuestra abundancia, lo que nos rige. Sino que es un convencimiento incondicional de esa abundancia en la que somos creados. Y por lo tanto, eso nos provee de una fe ilimitada, que permite que eso que llamamos deseos se cumpla. Porque ya no precisamos de... no hay un elemento en nuestro subconsciente que esté clamando por situaciones de escasez, de miseria. Para corroborar que la idea de miseria tiene sentido. Eso es lo que acontece en el mundo. Clamamos por situaciones de miseria. Por eso, inconscientemente, queremos que haya hambre en el mundo, que haya guerra, que haya tragedias, que haya agresiones. Inconscientemente, en nuestro subconsciente está esa idea, que clama por ser testigos de ello. Y de hecho, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacen millones y millones de personas todavía? Se sientan ante televisores a ver, a ser testigos de cosas negativas. Sin que nadie les obligue a hacerlo, pudiendo salir a la naturaleza, a compartir belleza, a compartir alegría. Pudiendo crear, crear cosas hermosas, pudiendo pintar, pudiendo dibujar, pudiendo cantar. Y sin embargo, prefieren recrearse en una actividad pasiva. Porque no es una actividad de por sí, es una pasividad, como siempre digo yo. Porque inconscientemente necesitan ser testigos de todos esos males que corroboran que su mentalidad de escasez, de carencia, de negación de sí mismo, de negación de la abundancia, es la adecuada, es la correcta. Entonces, es un gran beneficio para todos cultivar la idea contraria, la idea de que somos seres consumados, seres perfectos. Somos expresión de abundancia, de plenitud. Lo somos y queremos ser testigos de esa abundancia. Y vamos a trabajar para que esa abundancia se manifieste porque esa abundancia está en la naturaleza. No porque la hayas creado yo, ni la hayas creado tú, ni porque caprichosamente la podamos crear. Esa abundancia está latente. Y no solo latente, sino que la manifiesta permanentemente la naturaleza exteriorizada. Bueno, pues nos decía Magdalena que en esta visión, cuando K se corporeiza o adquiere mayor luz y energía, hay un incremento en el campo magnético de uno mismo, y lo que el iniciado desea se manifiesta más rápidamente. Sin embargo, en la rendición de uno mismo a la propia... Bueno, esto también guarda relación, por ejemplo, si habéis leído el libro de las Nueve Revelaciones, veis como llega un momento dentro del camino espiritual que el protagonista del libro va teniendo, llega un momento en el que se suceden una serie de coincidencias. Porque él mismo las está creando. Ya no... La coincidencia ya no existe. Ya se manifiesta lo que tú quieres. Porque verdaderamente lo quieres. Porque ya no quieres inconscientemente ser testigo de esa escasez. Como antes os comentaba, ser testigo de la violencia, del ataque, ya quieres ser testigo de esa abundancia, de esa plenitud, de esa integridad, de ese ser consumado que reconoces en ti, de esa obra perfecta, santa, eterna, íntegra y amorosa de Dios en cuya identidad te reconoces. Y por lo tanto, tu voluntad de ser testigo de ello es incondicional. Entonces, en este libro de las Nueve Revelaciones, pues llega un momento dentro de ese proceso espiritual, dentro de ese camino espiritual, en el cual ya los aparentes azares no necesitan justificarse. Todos hemos vivido supuestos azares que nos han chocado, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto suceda por casualidad? Podrían suceder millones de cosas y sucede lo único que uno había desechado que sucediera precisamente porque sabía que podían suceder otras muchas cosas. ¿Verdad que esta historia te suena familiar? Porque tu propio miedo hace que suceda lo que temes que suceda. Eso es lo que acontece cuando nos mueve esa mentalidad de escasez, que es ser movido por el miedo, ser impelido por el miedo, ser movido por la culpa. Entonces llega un momento en el que ya esos azares reconocemos que no lo son en verdad, sino que son nuestra creación, son nuestras creaciones. Sin embargo, en la rendición de uno mismo a la propia alma celestial o el va, ve a la persecución de deseos personales, aunque no abandonados, no es el principal foco de la entera existencia. Nuestros deseos vemos que ya los cumplimos, pero en nuestra identidad no es cumplir deseos. Nuestra identidad es una identidad de armonía, de servicio, de voluntad. En vez de ello, uno mira hacia arriba, como si dijéramos, se nos usa esta palabra porque tiene sentido para nosotros, ¿no? Arriba y abajo tiene sentido, es una jerarquía humana que tiene sentido para nosotros. Pero arriba y abajo en la verdad no existe. No existe arriba y abajo en el universo. No existe norte y sur, tal como lo entendemos. El sur podría ser el norte y el norte podría ser el sur. Y el este el oeste y el oeste el este. Son convenciones, convencionalismo. La ciencia miente a menudo. Fijaos y mentía que los que hacían los mapas, los científicos que diseñaban los mapas, ponían a Europa más grande de lo que era y a África y a otros continentes lo ponían en más pequeño. Porque estos científicos que hacían los mapas eran racistas, lógicamente, y servían a unos señores que eran los que los pagaban. Esos científicos son también los que hacen experimentos, ¿no? Esos cientos y miles de experimentos que costaron miles y miles de vidas a lo largo del siglo XX. Y lo hacen en los más desfavorecidos, en personas de países pobres. Lo hacían, por ejemplo, en Estados Unidos, en ese famoso experimento, ¿no? Son también estos científicos los que diseñan las bombas atómicas y de otros tipos y de otros tipos que matan a millones y millones de niños. Bueno, pues estos mismos científicos son los que ahora mismo, desde sus privilegiados puestos de docencia, se dedican a atacar a la pseudociencia, a la nueva espiritualidad, a la New Age, porque parece ser que esas cosas son muy malas, ¿no? Los crímenes de la ciencia no son malos. Lo malo es la nueva espiritualidad. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que dice Magdalena en este escrito canalizado que nos estaba hablando de que el deseo, la persecución de deseo, no es el principal foco de la entera existencia. Y, lógicamente, deja de serlo para estas almas que están manifestando mayor luz y mayor energía, una energía mucho más sutil. Estas almas que se están reconociendo con este lenguaje que normalmente yo uso en su integridad, en su plenitud. En vez de ello, uno mira hacia arriba, como si dijéramos, hacia las más altas capacidades de uno mismo, tal como son percibidas a través de Ba o de alma celestial. El alma celestial o Ba existe dentro de un nivel de vibración mucho más alto que el cuerpo físico, el Kat, como habíamos dicho en otro capítulo, K-H-A-T. El alma celestial o Ba existe dentro de un nivel de vibración mucho más alto que el cuerpo físico, Kat o el Ka, el gemelo etérico o espiritual de la forma física. También lo llama el gemelo etérico o doble espiritual de la forma física. Dentro del cuerpo Ka hay vías que pueden ser estimuladas y abiertas, que pueden ser estimuladas y abiertas. Dentro del cuerpo Ka, dentro de nuestro cuerpo energético, hay vías que pueden ser estimuladas y abiertas. La activación de estos pasajes secretos, lógicamente son secretos porque no tenemos noticia de ellos, porque nuestros apegos mundanos nos impiden tener noticia de ellos. La activación de estos pasajes secretos dentro del Ka trae un poder mucho mayor. Trae un poder mucho mayor. Las alquimias de Horus están diseñadas para reforzarlos, para activar las habilidades y poderes latentes del iniciado mediante lo que se llama el 10DJED o los 7 sellos ascendentes. Lo que los yoguis y yoguinis de la India llaman los chakras. Es decir, nos está hablando de los chakras. Estos puntos de energía son los chakras. Estos puntos de energía que pueden ser estimulados y abiertos, por lo tanto entiendo que son los chakras. Así nos dice Magdalena. Bueno, pues aquí concluye este punto número 11. Gracias por vuestra atención. Feliz día. Un abrazo y hasta una nueva oportunidad.